La berrea del venado ya se siente en Navas del Rey. Con el inicio del otoño, este espectáculo de la naturaleza nos recibe en el centro de fauna cuna ibérica. Nos desplazamos hasta este entorno natural para visitar a las tortugas procedentes de la estación de Atocha hace ya casi cuatro meses. La verdad es que yo esperaba encontrármelas en una situación un poquito peor, pero la verdad es que estaban bastante bien dentro de lo que cabe. Había ejemplares, sobre todo con erosiones, úlceras en el caparazón, pero no nos encontramos ningún animal que fuese necesario eutanasiar. O sea, que han estado, a pesar de estar en un espacio reducido, pero estaban en buenas condiciones. Y tras la cuarentena que tuvieron que pasar algunas de las casi 300 tortugas, la totalidad de ejemplares se encuentran en perfectas condiciones. Chapoteando y con la cabeza asomada para disfrutar de los rayos de sol otoñales, al hogar de los galapagos todavía le faltan algunos detalles. Falta todavía naturalizarlo, queremos ponerle algún tronquito, alguna decoración y demás, para que no se haga tan árido, tan agreste. Y poder que se encuentre en las mejores condiciones posibles. 300 metros cuadrados de recinto con una lámina de agua de la laguna conforma el estanque. Desde que llegaron las tortugas, los cuidados son diarios. Agua limpia, cada tres meses se vacía el estanque, se limpia, se depura todos los días. Y luego, aparte, la alimentación. La alimentación, de vez en cuando se le pone peces, peces que se compran secos, que no le echamos presa viva. También le ponemos un poquito de pienso, peles, que es lo que venden de manera comercial. Y luego, aparte, también un poquito de verdura y fruta. A medida que se van haciendo grandes, y es verdad que hay estudios, que los animales pasan de ser más carnívoros a ser más herbívoros. Entonces hay que también ir modificando un poco la alimentación. Una campaña de apadrinamiento de las tortugas permite al centro conseguir pequeñas aportaciones para sufragar los gastos. Porque no solo se pueden apadrinar los galápagos, también otros animales que aquí residen. Unos 250 ejemplares de 50 especies diferentes han salido adelante en el centro de fauna, que atiende a animales salvajes que han sufrido accidentes y son irrecuperables para la vida en libertad. Lobos, zorros, rapaces, ciervos y muflones son algunos de los habitantes que fueron abandonados o llegaron con graves lesiones. Aquí encontraron una segunda oportunidad. Desde amputaciones en rapaces, tuertos, disparos, animales que están troquelados en el caso de los mamíferos, que están en contacto con el ser humano desde pequeñitos y no pueden volver al estado salvaje. Colaboraciones que ayudarán en la alimentación y cuidados diarios. Además, están preparando una campaña de crowdfunding para conseguir más colaboración. Los participantes tendrán su recompensa, como visitas al parque gratuitas para poder ver la evolución de los animales. Talleres de educación medioambiental, visitas escolares y cursos completan la programación de un centro que comenzó como una escuela-taller hace ya casi 20 años de la mano del naturalista José Peña.